Y comienza el diputado Carlos Ponce. Muchas gracias, Presidente. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a todas las organizaciones que han trabajado, han impulsado esta ley, también a los senadores, que tiene media sanción, también a los diputados. Sabemos que hay diputados que vienen promulgando esta ley, incentivando esta ley, perdón, desde hace mucho tiempo. El agradecimiento también, y le quiero mandar un saludo a Silvina Griselda Laura, de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, y la Asociación Licenciado en Nutrición de San Luis, quienes llevarán a cabo el XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, bajo el lema, un cambio de hábitos, nutrición y salud. Esto se realizará en mi provincia, en la provincia de San Luis, los días 27, 28 y 29 de octubre, en la Universidad Provincial de La Punta, en la cual se esperan más de 2.000 participantes. Dado este importante congreso, presenté un proyecto para que se declara de interés nacional, en la cual, bueno, no se ha podido tratar todavía, pero el saludo a todos y felicitaciones a toda esta movida que se ha implementado, por supuesto, a través de esta ley, del etiquetado frontal. Bueno, es el orden del día, bueno, se me complica un poco porque hemos quedado sin la computadora, así que se me ha disminuido la computadora. Bueno, estamos tratando el orden del día 438, que es la promoción de la alimentación saludable, etiquetado frontal, este proyecto que viene... Diputado, discúlpeme, arrímese más al micrófono porque no se le alcanza a escuchar bien desde los taquígrafos, por favor. Bien. Decía que justamente estamos tratando el orden del día 438, que es promoción de la alimentación saludable y lo que es etiquetado frontal, este proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Senadores. Bueno, todos ya hemos debatido en las 4 comisiones, en la cual también hay que agradecer a todos los que participaron, a todos los que expusieron, a los presidentes de cada una de las comisiones y a todos los integrantes de cada una de las comisiones. Queda por claro, por supuesto, que esta es una ley que ya la sociedad la requiere. Es una ley en la cual recién escuchábamos a las diputadas justamente propinantes, en la cual daban detalles tan importantes sobre lo que hace la necesidad de este proyecto y también celebrar que aquí se pudo llegar a un dictamen muy mayoritario en la cual se pudo hoy tratar este proyecto independientemente que también debemos respetar y con mucha atención hemos escuchado a los dictámenes minoritarios en la cual han enriquecido lo que es el debate, aunque por supuesto que si no pudieron lograr los cambios, seguramente esto va a servir en el futuro para tenerlos en cuenta. Dado este tratamiento, por supuesto que más allá de las cuestiones técnicas, uno trata de llevarlo a la práctica y este etiquetado que esta ley está impulsando, obvio que uno lo toma como un etiquetado frontal que aquellos que son consumidores cuando van a un comercio, le genera por supuesto la alerta en cuanto ve este etiquetado y lógicamente que cuando uno va a un comercio y dado, digamos, a los tiempos que vivimos siempre en la compra de los alimentos, uno no se detiene a ver el detalle de la cual el alimento contiene esos datos que primero que todo que son letras muy chiquitas que es muy difícil de poder visualizar. Y si la podés visualizar, tenés que ser un nutricionista, un deportista, aquellos que entienden por ahí en la materia de la salud para poder entender de que esto le hace mal a nuestra familia, ver en los índices que estamos hablando y que recién los mencionaban las demás diputadas que estuvieron exponiendo sobre la gravedad de lo que es la obesidad, de todas las enfermedades que ocasiona lo que tiene que ver el sobrepeso sobre estos productos ultraprocesados. Por eso es que entiendo claramente que esta es una ley que se requiere y que es hora de que en la Argentina podamos sancionar en esta oportunidad. Así que, bueno, por todos ellos, por aquellos que tenemos que cuidar de la salud, por todos aquellos niños que tenemos que prevenir en cuanto al tema de lo que es la obesidad, voy a anticipar, por supuesto, mi voto positivo a esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputado.